Señores, estoy aquí en la calle una vez más, pero realmente me encuentro en la entrada de mi edificio porque quiero presentarles a alguien, bueno, muy, muy importante para mí porque además nos hemos hecho amigos el señor Poli, compañero, el Poli del edificio, el vigilante, a usted, por supuesto, yo te puedo decir Poli Claro, claro que sí, claro, estás usando el tapabocas, es el reglamento Explícame tu uniforme, o sea, qué cosas debe tener un Poli de un edificio acá en Ciudad de México para cumplir el trabajo reglamentariamente Ahí creo que tienes que abrir la puerta, ¿cierto? Sí Ok, entonces ya venimos, deja que abra la puerta y ya venimos Bueno, estamos a punto de que se abra la puerta, esto es uno de tus trabajos Cómo calculas tú el tiempo, o sea, cuál es el procedimiento, tú ves que la persona va hacia su vehículo por la cámara y ya tú sabes más o menos cuánto tiempo se va a tardar, aunque lo puedes ver por la cámara tú puedes quedarte acá y abrirlo con el control Muestra el control, acá está, el control, más o menos dentro de cuánto vas a abrir la puerta Pues yo creo que ya en este momento podemos abrir la puerta Vamos a abrirla, vamos a abrirla, vamos a abrirla Aquí está el Poli Se está abriendo esta puerta Vamos a ver Vamos a ver si de verdad el Poli acertó el tiempo ¿Acertaste? Señores, acertó el tiempo Ahí está definitivamente el vehículo El Poli está haciendo su trabajo Él, bueno, detiene el tránsito Le lo ayuda Y ahora justamente Poli, ¿se logró? Se logró, así es Mira, calculaste el tiempo, pero increíblemente Ahora cierras, muy bien Sí, igual también hay que estar al pendiente cuando la puerta se cierre totalmente Para cuidar de que no se vaya a meter alguna persona, pues, indebida, ¿no? Ahí ya se cerró completamente Ya se cerró Estamos listos Ahora muéstrame tu uniforme ¿Cuáles son las cosas que tienes? Tienes la corbata, que es parte del uniforme La corbata Ok, esta es la identificación La identificación Dile a la gente cómo te llamas tú, Poli Yo me llamo Gustavo Alberto Zuna Castellanos Aquí está, y aquí está tu identificación Estaba, no, no estabas más flaco ahí Estabas igualito Estoy igualito, sí Estabas igualito ahí Ok, este cordón es de un servicio distinguido Este cordón se llama cordón de mando Es el que te distingue que eres oficial Ya sea en servicio público o en compañía privada Tú eres de compañía privada Yo soy de compañía privada Y, por ejemplo, la compañía pública, un militar o un policía Reconoce este cordón de mando en ti? Sí, claro, porque pues la compañía tiene que estar Debidamente certificada Y también tiene que estar Debidamente registrada En el servicio público Ok, ahora ¿Tienes unas esposas? Sí Muéstramelas ¿Por qué son las esposas? Muéstramelas A mí me gusta Porque el Poli aquí tiene El equipo Tienes este también para darle Al que se ponga, ¿no? Este se llama el bastón Va a ver, muéstramelo Ok El que se ponga loco Tú le das Imagínate Ok, ok, ok Y ahora las esposas Después que tú le das Después que tú le das A mí me pusieron unas bichitas de estas ¿Tú tienes la llave? Sí, aquí la tenemos Oye, espósame ahí Espósame para acorde Sí, sí, para acordarme Para acordarme No, se siente bien feo No, yo sé Va a ver, espósame Espósame Mira Mira Aquí está Y entonces ahorita Aquí estoy esposado Vamos con la otra Señores Una vez más Por favor Sálvenme Agarra aquí Poli Señores Aquí estoy Recuerdos Tristes De un pasado alegre Cuando te esposan Por detrás es horrible Sí Ahora, ahora, ahora Suéltame Vamos a ver Vamos a ver como el poli Me suelta Que esto realmente Nunca lo he podido ver Porque las veces Que me han esposado Tengo las manos atrás Ah Sí Entonces Ahorita Fíjate Fíjate que se me perdió la llave No Vamos a tener que pincarla Para ver La llave la tienes aquí Sí No estamos al menos Por el otro lado Bueno, por aquí se ve un poquito Mete la llave Mete la llave Y una vez que mete la llave Aquí se abre Con esta mano suelta Ahora vamos a hacerla De este lado Aquí está La cerradurita Y el poli Bueno Me quita las esposas Libertad Aunque ustedes no lo crean Se me pararon hasta los pelos del cuello Cuando volví a tener Una esposa Pues entonces Que uno queda Un poco loco Luego de ciertas experiencias Ahora El poli Vio En youtube Un video De todas las cosas Que yo he hecho El poli Vio uno Que yo De verdad Hubiese preferido Que no lo viera ¿Tú tienes ahí tu celular? Eh Lo tengo acá En la sección Anda a buscarlo pues Anda a buscarlo El poli El poli Me va a mostrar El video Con el que Él me conoció Quiero 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 Que ustedes Entiendan Que el poli Es un señor Mexicano No tiene ni idea De quien soy yo Y de pronto Él se mete en youtube Y me ve Pero el video Que ve De primer momento Es el siguiente Este es El video Con el que El poli Me conoce Y este dispositivo Es Para Colocarlo acá ¿Ves? En donde yo De manera muy jocosa Confundo Un Dildo Con un Batidor De café O un Espumero ¿Cierto poli? Sí Una maravilla Mira Y aquí estoy yo Si ustedes lo ven Clavándome El espumero ¿No? Para que no haya duda Entonces poli Te dejo el celular Por favor Para hacerte un regalo Por todo este tiempo Que Has gastado en mí Y es que te tengo El espumero Acá En su bolsa En su bolsa Para ti poli Para que agarres El café Mira Fíjate Esto está nuevo Poco uso Poco uso Poco café Ha pasado por aquí poli Téngalo Úselo En sus cafés Como usted quiera Y lo quiero mucho ¿Cómo soy yo Como Digamos Inquilino De este edificio? No Pues es una persona Muy divertida Es muy amable Ya lo están viendo Sí Bien a todas Bueno Te lo vas a poner Deberías ponerte esto En el cinturón Por si una persona Quiere entrar a la fuerza De que el edificio Tú lo dominas También con esto ¿Ok? Así que poli Muchas gracias Compañero Hasta luego Nos vemos Subtitel 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 уч Clark